¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No es casualidad, la última gran obra que se hizo en Los Aromos fue en el 80, coincidentemente, en el año 80, coincidentemente, con la Copa de Oro, en la cual acá había concentrado Brasil y Peñarol había refaccionado toda su concentración. Y esa década, por eso no hay casualidades, esa década fue espectacular, 82 campeón de América del mundo, 83 vicecampeón de América, 87 campeón de América, vicecampeón del mundo. O sea que los éxitos deportivos estamos convencidos que no son aislados, los éxitos deportivos tienen que ver con la institucionalidad, con el trabajo y con el orden. Bueno, cuando empezamos a soñar este presente de Peñarol, el gerente deportivo Oswaldo Jiménez, un profesional 100% en esta área, nos incentivó, como en su momento Víctor Buenas incentivó a ser el centro de autorrendimiento, a invertir acá, con muchas dificultades, pero queríamos hacer un lugar de concentración de primer mundo. Debo agradecer también a los distintos cuerpos técnicos que participaron, que estuvieron al frente del club en la construcción de esto, de esta remodelación, que es Diego Aguirre, el profesor Piñatares, Gregorio Pérez y el profesor Urbelo, que también con su experiencia nos fueron guiando a la excelencia. También debemos reconocer que siempre hay que aprender de los demás, y nosotros en ocasión del viaje del año pasado a jugar el trofeo Santiago Bernabéu, vimos que el Real Madrid tenía instalaciones, obviamente superlativas, por una cuestión de escala, de escala económica, pero no de escala deportiva, porque Peñarol, al igual que el Real Madrid, son los dos los campeones del siglo XX. Entonces, creo que esta situación nos llena de optimismo para el futuro. Simplemente que vamos por más, la próxima etapa va a aumentar el 50% de la capacidad edificable de los aromas. También se hizo a nuevo toda la parte sanitaria y la parte de electricidad, o sea, no solo lo que se ve, sino toda la parte de infraestructura de los aromas, de caldera, etc. Con mi compañero Ega, con Wenter Pereira, con la gente de Antelis, con todos los compañeros de directiva que hicieron esto posible, vamos a inaugurar la sala de conferencias, para no morir a también, obviamente, con su buen protagonista acá en mi club, que creo que va a ser disfrutable, quiero que la vean, que va a estar muy buena. Acompañenme. El siglo te lo dice el mundo entero, cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero, adentro de mi corazón sos el primero. ¿Qué más pedir si el mundo reconoce, campeón del siglo, a tan grandes jugadores, que han demostrado en cien años ser mejores, a pesar que otros lo lloren, viva siempre Peñarol. Campeón querido Peñarol, me vuelvo loco, cuando un gol infla las redes, perforando algún arquero. Cielo los puños con pasión, y elevo al cielo mi emoción, vos sos mi vida y religión, yo te venero. ¿Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero? Cielo los puños con pasión, y elevo al cielo mi emoción, vos sos mi vida y religión, yo te venero. ¿Cuánto te quiero Peñarol, cuánto te quiero?